¡Ponete boca abajo! ¡Estos son las policías! ¡Estos son los que hacen las policías! ¡Estos son los que hacen las policías acá! ¡Le traje el casco! ¡Le traje el casco y no se la quieren dar! ¡Estos son las policías de mierda! ¡Estos son las policías de mierda! ¡Estos son las policías de mierda! ¡Mi hija está acá en la escuela, no la puede retirar nadie, en serio! ¡Cuántos ven los cuartos sale! ¡Andá a preguntar, sale acá, tu loco! ¿Por qué no la fuiste a buscar a tu hija? ¡La está huyendo a buscar! ¡Viene a sacar el candado! ¡Quiero sacar el candado! ¡Ponete boca abajo! ¡No, me está haciendo mal, loco! ¡Vengo a sacar el candado! ¡Está el candado, fíjate las llaves! ¡Agarra la llave que se me cayeron! ¡Agarra me está haciendo mal, loco! ¡Estás surfando! ¡No, me está haciendo mal, loco! ¡Me está haciendo re mal! ¡Virá lo que hiciste! ¿Por qué no preguntaron antes de venir como un batallón como vinieron? ¿No ven que tiene el candado ahí en el espejo? ¿Lo ven ahí el candado? ¡Vení, enfocad por favor el candado! Vení, enfocad el candado. ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¿A vos te parece? ¡Cálmese! ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? Me pongo acá el candadito que está ahí. Venía a sacar el candadito. No me interesa. No te va a la comisaría. Flaco, ustedes van a prestar. Pregunten, vayan a preguntar. Andá a preguntar a la escuela, está mi hija. Está mi hija ahí, loco. Vengo a sacar el candado. ¿Qué te pensás que vengo a hacer? Venía a sacar el candado, que está el candado. ¡Venle! 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 Si está la llave se cayó que está ahí. Una vergüenza, total. Está haciendo cualquiera. No saben lo que hacen. Pará que mi hija... Pará, pará que tiene que retirarlo, nena, que él lo vaya a retirar. Vos te vas con el... ¡Va vales que me vea ahí con él! ¡Va vales que me vea ahí con él! ¡Va vales que me vea ahí con él! ¡Dejá me agarré las llaves! ¡Sos todo un hijo de mil putas! ¡Va vales que me vea ahí con él! Esta es la policía que tenemos. Es una mierda total. ¿Loco, no son personas ustedes también? ¿No son personas también o qué son? ¿Qué son? Pero si no me escuchás, loco. Quiero ver, me voy a ir para acá. Me voy a ir a la escuela, sí. ¿Tienen la dena en la escuela, por favor? Van a quedar todos escrachados acá. Nadie la puede retirar si no es él, que es el padre. Yo soy la madre de la dena. Yo no le puedo retirar la dena. Tienen la dena en la escuela. Yo no se la puedo retirar. No puedo respirar. Ay, me está haciendo muy mal. Por favor, por favor, no estoy haciendo nada. Me está haciendo muy mal, por favor. Por favor.